¡Feliz lunes! Buenas noches Miami, buenas noches familia Oye, qué energía hay hoy en el estudio Hoy se sienten unas vibras bonitas Escuchen aquel grito que acaba de lanzar ese productor Porque viene, viene como dice Bad Bunny Vamos, después de la playa Se me ha olvidado esa canción Pero bueno, no importa familia Gracias una vez más por acompañarnos Y gracias por ser siempre tan leal Y estar siempre presente aquí con nosotros En nuestro show Miami Talk Hoy tengo un panel de lujo Que no se diga, me está acompañando Una vez más Mi querido Adri Pichi, mi amor Un aplauso familia Y después vamos a hablar de esa camisa Porque me encanta Tú y mía Exacto, pero yo me tengo que poner brasier Que es un problemita Pero bueno, no importa, después hablamos Porque he visto que eso está en tendencia No ponerse brasier No ponerse brasier está en tendencia Luego hablamos de eso Y además tengo aquí familia Conmigo hoy A mi Alejandra Vamos a darle un aplauso Por supuesto Para todas las personas Que nos están viendo Hay una entrevista buenísima Con Néstor El novio de mí Así que si no la han visto Aquí en la descripción Le vamos a dejar ese programa Para que corran Ella cantó Y pasó de todo Así que no se pueden perder Esa entrevista en exclusiva De todo De todo Pasó, mira la cara de mía Y lo que viene después Pero tienen que ver Esa entrevista No se la pueden perder Gracias mía Por acompañarnos Familia Un aplauso A estos dos panelistas Que estuvo el día de hoy Me encanta compartir con ustedes Es que ustedes son ya de la familia Sí, realmente sí Bueno Después de cuántos programas Uno se vuelve familia ya Bueno Para mí desde primero Ya eres prima, hermana Bueno Bautizada entonces Bautizada Hoy la noche promete La noche está intensa La noche está intensita Pero mira Cuéntame un poquito El fin de semana Cómo la pasaron Que hicieron Ay, yo estuve cozy En la casa Tranquilito ¿Qué cosa es cozy? Cozy es como Ay, como apapachadito Exacto Estuve viendo series Dije Necesito desconectar Del mundo Te dedicaste como tiempo a ti Sí, entonces estaba Estaba lloviendo Todavía está lloviendo incluso Y dije No, vamos a meternos En el canal De que solo existe Mi casa Y estuve viendo series Comiendo helado ¿Tú sabes? En ese lugar Te encerraste en una bucuria Ay, qué rico Ay, qué rico Y tú, mi querida mía Ay, no Yo realmente tuve mucho trabajo El domingo Bueno, fue cuando pude Chilear un poquitico Pero realmente Sábado mucho trabajo No, y estuve viendo En las redes sociales Muchísimas personas Con ganas de ir a la playa Y en la playa Y para la playa Y para la playa Es que ha sido de repente Había muchísimo sol Ayer domingo Es verdad Y resplandor Había un resplandor horrible Y daba un calor Un vapor Es que yo creo que Eso es precisamente por eso Por la lluvia Por la lluvia y la humedad Exacto Pero yo estoy loca Por ir a la playa Familia, por favor Se busquen acompañantes Para ir a la playa Así que todo el que esté viendo Este programa de hoy Ya sabe Escriban al 10 Y vamos a reunirnos en la playa ¿Tú me acompañas? Claro, yo no he ido Yo mientras haya comida voy Si no hay comida No voy Claro Y no podemos tampoco anunciar El día que vamos Porque si no se nos llena la playa Es verdad Tenemos que ir Ustedes saben Un discovery Y calladito Por debajo del agua Por debajo del agua Como diría la diosa Familia hablando de eso Por debajo del agua El concierto ya casi es En dos semanas Sí, nos queda poquitico El 22 de abril Familia en el Huasco Center ¿Ya tienes las pelucas? ¿Ya las ordené? Ya, ya ¿Ya la tienes? Sí Nos vamos con peluca verde así Un poquito más fosforescente Que el vestido de trago Y me pongo un vestido rojo No, yo te recomendaría Que algo bien apretadito Como la diosa Claro Bueno, pero es que la diosa Tiene a ver Es verdad Por favor Yo me pongo eso Y parezco un palillo de dientes De verdad No, yo ni se diga Un flamenco dormido No, no, no Familia El próximo 22 de abril En el Huasco Center Es el concierto de la diosa Recuerden que es un concierto familiar Que pueden llevar a los niños A los abuelitos A los tíos Un concierto para toda la familia Pueden encontrar Encontrar los tickets En ticketmaster.com Y en todas las plataformas De las redes sociales De la diosa de Cuba Así que ya saben Y también tiene fecha Adri Para el 20 de mayo En New Jersey Sí, eso estuve viendo Tú tienes muchos seguidores Por allá por New Jersey Así que arriba A embullar a todos esos seguidores De New Jersey Familia Y corran a reservar ya Su día en el trabajo A buscarle babysit A los niños Si no los quieres llevar Y si los quieres llevar Bienvenidos Recuerda que los conciertos De las diosas Son familiares Así que 22 de abril Huasco Center Miami 20 de mayo New Jersey ¡Eso! Apúren tanto Que se agoten las entradas Caballeros Miren, hoy vamos a debatir De todo un poco Sí Porque tú sabes Que a las personas Les está gustando muchísimo Que debatamos aquí En el programa Temas interesantes Y que cada cual De su opinión Porque las redes sociales Últimamente Se han vuelto Un poquito Digamos Visuales Que lo que importa Es la imagen Lo que importa Es lo que se ve La foto El cuerpo La cara Y se ha perdido un poco Lo que tal vez Fue la intención principal De las redes sociales Que fue como educar A las personas Como compartir experiencias Y eso se ha perdido muchísimo No sé qué creen ustedes Las redes sociales ¿Es realidad o fantasía? Yo creo que esto Depende de la persona No en todos los casos Es realidad Y no en todos los casos Es fantasía Hay personas que sí muestran La realidad Que dicen Por ejemplo En Cuba Mi casa se está cayendo Vivo así Paso este trabajo Y hay personas que La casa se está cayendo Pero tienen una pared Pintada Y un lugarcito creado Como que Yo vivo así de cómodo Exacto Y todo el mundo cree Que esa persona O tiene buena posición O vive de cierta manera Cuando en realidad Es todo lo contrario Claro También recuerda Que en Cuba Como hace poquito Es que tenemos esto Del internet Un poco más abierto Y del acceso A las redes sociales Y a la información Esto fue reciente Entonces nosotros estamos Como un poco atrás Allá en Cuba Y las personas Se están dando cuenta De que las redes sociales Son una herramienta Para mostrar Y denunciar Todo acto Tanto sea de repudio O de situaciones sociales Que se tienen Dentro de la isla Entonces en el caso de Cuba Yo creo que Eso les ha Como beneficiado mucho Porque es como un arma Que tiene ahora mismo Incluso hasta directas Las personas Hacen directas Desde la cola La cola del pollo Desde Texas Denunciando La misma diosa Lo hizo muchísimo Entonces creo que En el caso de Cuba Si se está utilizando Mucho a favor De pues mostrar La realidad Del cubano Dentro de la isla ¿Qué crees tú Mía? ¿Cómo tú ves las redes? Yo creo que las redes sociales Realmente cada uno Lo utiliza Para el contenido Que quiere Obviamente enseñar Es muy particular Yo no sé Si realmente Es que cada quien Tiene su red social A su modo De como es Entonces yo no sé Realmente Cada cual Sí, cada cual Disculpa que te interrumpa Cada cual maneja Su contenido De manera distinta Y pues enseña Lo que le conviene En el caso tuyo ¿Cómo tú manejas Tu contenido? Yo creo que mi contenido Realmente es un poquitico Yo trato de Apoyar un poco más Los contenidos Un poco más naturales Me gusta subir fotos Con los gorditos Con las estrías Que a lo mejor Puedo tener Con la celulitis Con las cositas Las imperfecciones Que realmente tenemos La mayoría de las mujeres Y ahora mismo En la actualidad Todo el mundo Pasa por Por un retoque Y no solo Estamos hablando De maquinita Estamos hablando De los programas Para editar fotos Entonces realmente A mí particularmente No es lo que A mí me gusta enseñar En mis redes sociales Porque siento que realmente No ayuda Ni aporta Mucho A que realmente Te sientas cómodo Como te sientes Y realmente Vemos una perfección En las redes sociales Que no La mayoría de las veces No es real Entonces te sientes mal Dices Coño Porque yo no Y realmente Ves a esas personas En público Las ves Y ves la realidad De que el cuerpo No es tan perfecto De que siempre Nos ponemos De la mejor pose De la mejor postura Para realmente Quedar bien Adri ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees Del uso de las redes sociales De esta manera Y de mostrar siempre La perfección Digamos La perfección Entre comillas A la hora de hacer Una publicación Esto que estaba comentando Mía A mí en lo personal Me resulta un poco Raro En cuanto a contenido Porque no es lo que Yo acostumbro a hacer A lo mejor Para mí El contenido Y es mi tipo De nicho Que yo tengo escogido Que es como algo Más estético Como más producido Entonces Estas cosas No es que lo veas raro Sino como que es Inusual para mí Claro, total No es para nada Mi contenido Es válido Entonces Por parte ya de gustos A mí me gusta Que sea un poco Más producido Como dije Más arreglado Pero Ya hay personas Que se pasan De lo que es producido De los cambios Que tú puedes realizar Con cierto maquillaje O digamos Que tienes un poquito De barriga No sé De ponerte una faja Y modificar tu cuerpo Ya van más allá Y está la aplicación Esta FaceApp Que se cambian Completamente el rostro Incluso otras Para cambiar el cuerpo Que incluso Se alargan las piernas Completamente diferente La cintura más chiquita Exacto Y la ves en persona Después Y dices ¿Quién tú eres? Es ahí donde Realmente yo tengo Como un punto En el que Yo digo Caray O sea ¿Qué tan conforme Estamos Con nuestro cuerpo? ¿Qué tan realmente Le estamos vendiendo? Porque A ver Somos influencers Tienes que ver ¿Qué es lo que Estás influenciando A la gente? Porque Si le estás influenciando Una perfección No es lo mismo Que tú le vendas Una perfección En make up Que todo el mundo Sabe que es maquillaje Que cuando te lo quitas Está la realidad Es como maquillate Ponte bonita Exacto Arréglate Lúcete Pero ya que vendas A ver Que hay gente Que tiene cuerpos Espectaculares Sin pasar por la maquinita Y por un gimnasio Espectacular Divino Pero también Yo creo que a veces Es necesario Mostrar esas partecitas De uno Los días En los que a veces Un maquillaje Que no Hay días En los que uno Tiene las ojeras Horribles Y hay veces Que también Lo que pasa Es que no estamos La mayoría preparados Para ese hate Claro Que te dice No sé O sea Cualquier cosa Las ojeras Ayer mismo Yo subí Una foto Y me dijeron Parece que estás Drogada En serio Porque tenía las ojeras Si yo bueno Es domingo Toda la semana Pasada Claro Pero mira Yo te voy a decir algo Llega el momento En que es tanto Ya la obsesión Por usar estas Aplicaciones Y estas modificaciones Al cuerpo Que he escuchado Personas Que no permiten Digamos que tú Trabajas con una marca Que le dicen A esa marca Mira no subas la foto Antes de yo verla Yo arreglarla Yo hacerle todo Y luego te la paso Para que la subas Bueno eso pasó Eso es algo grave Eso pasó con Carol Eso pasó con Carol No pero con Carol Acabaron O sea fatal Yo vi las fotos Del backstage De las fotos Y Carol no tiene nada Que ver con las fotos Que salió Y ella salió así Como que muy Realmente Indignada Si ella reaccionó Estuvimos hablando También en un programa De la semana pasada De este tema Fue increíble Y la conclusión A la que quería llegar Es que llega el momento Que uno mismo Se lo cree O sea no es tanto Lo que estás mostrando A lo que tú Te llegas a creer Tú te llegas a creer Que en verdad Tú eres así Que en verdad Ese es tu cuerpo Que te estás engañando A ti mismo Entonces creo que Más allá De querer mostrar La perfección Te está afectando a ti Te estás perjudicando tú Es mi manera de verlo Carol en algún momento Hizo una entrevista Que después a raíz De todo lo que pasó Con esta revista Ella salió Un pedacito De una entrevista Que ella dio En algún momento Y dijo que a ella Le pasó absolutamente Lo mismo De que ella retocaba Sus fotos Y que al darse cuenta Que en algún momento En alguna playa En la que ella fue Se dieron cuenta Y le tomaron una foto De un perfil Que no era el mejor Que nosotros subimos Entonces se dieron cuenta De que ella no tenía Ese cuerpazo O que sí lo tenía Pero es un mal ángulo Que lo tenemos todo el mundo Entonces ella dijo Ya basta Y si se pueden meter Al perfil de Carol Simplemente ya sube fotos Con lo menos filtro posible Porque es como que Es la realidad Claro Pero mira Volviendo al tema Con el que iniciamos Este debate Las redes sociales Fantasía o realidad Conozco a muchas personas Incluso parejas Que me han comentado Las redes sociales Todo es una mentira En mi opinión Todo no es una mentira Esta es mi opinión Las redes sociales Online no significa nada Un comentario Sí significa En mi opinión Significa muchísimo Y no es una mentira Puede que Desde el punto Que lo estamos analizando Ahora Del tema de los filtros De las alteraciones Al cuerpo No sea del todo real Pero no creo Que sea 100% Una mentira Las redes sociales ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no Que coincido contigo Realmente no creo Que sea todo fake Yo creo que es Quien lo postea Realmente es el que tiene Y la perspectiva De la persona Que lo vea Exacto Que lo vea Es que cada creador De contenido Muestra lo que le conviene A veces no tienes Un buen día Y no quieres ponerlo O estás destruida Y no quieres salir En cámara Para que no te vean destruida A mí en lo personal Esto no me importa Porque yo lo mismo Te puedo salir Súper arreglado Que te puedo salir Haciéndome pelo Ahí está perfecto Lo mismo pienso yo Mira independientemente De todo esto Yo sí creo Que depende mucho Cada persona es un mundo Estamos claros de eso Cada persona es un mundo Cada persona tiene Sus propias percepciones De las cosas Y recuerdo Tengo una amiga Que me dijo un día Cada cual tiene Una percepción de ti Que puede o no Estar equivocado Hay personas Sobre todo en las redes sociales Que no te conocen No saben Cómo tú eres en realidad O sea Me estás viendo en un programa Me estás viendo En unas historias Me estás viendo en mis redes sociales Pero en realidad Tú no sabes cómo yo soy Tú no sabes si yo tengo X problema Si tal vez Yo estoy ahora mismo Con 18 mil cosas encima Y estoy aquí Ridiéndome con ustedes Y debatiendo este tema O sea Es realmente lo que tú Le quieras mostrar A los televidentes Exacto Es tu trabajo Por ejemplo Digamos una persona normal Que no se dedica A las redes sociales Llega a su trabajo Y es más serio O más tranquilo Está en su entorno De trabajo ¿Entiendes? Y lo ves fuera de trabajo Exactamente Lo ves fuera de trabajo Y es más divertido Que se yo Que tomando Compartiendo con las amistades Entonces Estás en el entorno De trabajo El creador de contenido Y él está enseñándote Como a él le gustaría Que las personas lo vieran ¿Entiendes? No todo el mundo Muestra realmente Lo que es Sino lo que quieren Que las personas vean Exacto Y yo te voy a Te voy a poner un ejemplo Y en este caso Mío O sea Un ejemplo Con mis propias experiencias Yo soy mucho De querer contar Cosas que a mí me pasan Porque creo que tal vez Personas que me están viendo Están pasando por lo mismo Y creo que tal vez Por ejemplo Cuando mi mamá murió Cuando mi mamá murió Hace un año Yo lloraba en las historias Pero yo quería contarlo ¿Por qué? Porque a raíz de esto Muchísimas personas Me escribían Y me decían Fabi Yo pasé por lo mismo Entiendo tu dolor No sé cómo eres capaz De hacerlo Pero gracias Porque gracias a ti Y en cierta parte te ayuda Exacto Me ayuda muchísimo Y a mí en lo personal No me gusta tocar mucho Este tema de mi mamá Pero me ha ayudado muchísimo Escribirlo Sí Me ha ayudado muchísimo Increíblemente Escribirlo Y cuando lo escribo Pues me siento bien conmigo Es como que me desahogo Pero a la vez siento Que conecto de alguna manera Con ella Ahora ¿Qué pasa con Con mostrarse Tal y como eres En las redes sociales Que muchas veces Las personas Los hates Te atacan por cualquier cosa O sea Cuando más sensible tú estás O cuando más débil Te estás mostrando Entonces recibes hate Y vamos a tocar este tema Hate en las redes sociales Yo creo En producción Que tú tienes Algunos ejemplos de hate Vamos primero a hablarlo Y ya luego Lo empezamos a A poner Pero vamos a A debatir un poco este tema Y yo tengo ejemplos de hate Que me han hecho a mí En lo particular A mí cuando me hacen hate Yo elimino todo Eso como que no existió Bloqueo Bloqueo Elimino comentario Yo sí Hay personas que me dicen Yo le hago ping al comentario Para que las mismas personas Entre ellos A mí eso no me gusta A mí eso En lo particular A mí eso no me gusta Yo borro el comentario Y si la persona Se pone muy insistente Pues la bloqueo Ahora Bloquear No tampoco Me dicen muchas veces Que bloquear es una oberia Una inmadurez Bloquear no está mal Si yo creo que tú Me estás afectando a mí Emocionalmente Y que tus reacciones Hacia mi persona Me están haciendo un daño emocional Yo te bloqueo A ver Yo creo que quien ha hecho ese comentario Es porque no ha tenido un novio tóxico Todo el mundo que haya tenido un novio tóxico Saben que la solución más básica Es bloquear Porque si no No te dejan vivir Entonces bueno No hay que duele Hay cosas que duelen también Y que tú no quieres Es una llaguita Que no quieres El que dice que bloquear Es algo Es una inmadurez Es una estupidez Es porque Le dolió que lo bloquearas Porque no puede Liberar ese odio Y eso que Que tiene que decirte Como que Lo dejaste y no tiene salida Entonces por eso Ay es una inmadurez bloquear Yo no veo para nada malo Bloquear simplemente No me gusta Lo que tienes que decir de mí Me está faltando el respeto Ok Las redes sociales son mías No entres entonces A ver mi perfil Sí porque después Entonces es como que Se te arruina el día Por lo menos a mí Yo soy de las personas Que me callo Me callo Me callo las cosas Pero cuando recibo Hate o opiniones De personas allegadas a mí Me duele Me duele muchísimo Y es como que el día Se me derrumba Yo hay una frase Que dicen por ahí Que es No sé si la voy a decir bien Pero dice La libertad Tu libertad se acaba Cuando empieza la mía Entonces yo te permito Hasta donde no me haces daño Cuando ya me haces daño Perdóname Pero no te lo permito Completamente de acuerdo contigo Entonces cuéntame un poquito De tu experiencia Recibiendo hate En las redes sociales Adri Yo sé que muchas personas Que nos ven Y ni siquiera Tienen muchísimos seguidores Igual reciben hate Así que creo que Eso es un tema bien importante Yo creo que es algo Bien popular actualmente Porque cualquier persona Recibe hate No tienes que ser famoso Ni nada Eso simplemente es alguien Que no le caíste bien Por lo que ven las redes sociales Y ya está encima tuyo Yo cuando recibo Algún comentario de hate O algo así Que realmente No recibo muchísimo Pero cuando lo recibo Automáticamente Que veo que ya me están Faltando el respeto Es muy diferente Expresar tu opinión Aunque estés En contra mí O diferente De como yo pienso Que faltarme el respeto E ir ya No porque yo pienso Diferente de ti Porque tú eres esto Esto y esto Entonces Y ahí yo Automáticamente lo que hago Es bloquear Y ya ¿Por qué? Porque en primera No quiero darle paso A este hate Que no tengo necesidad De dejarlo entrar A mi vida Ni a mi ámbito social De ninguna manera Y en segunda No tengo el tiempo Siento que es una pérdida De tiempo enorme Ponerte a discutir Con esa persona Dedicarle tiempo Dedicarle tiempo Que casi siempre El factor común En el hate ¿Cuál es? Perfiles falsos Lo hacen de perfiles falsos Porque no Tienen el valor De ir a tu perfil Con el perfil real De ellos Y decirte Ey yo pienso así de ti Porque saben Porque saben lo que están haciendo ¿Entiendes? No son valientes Entonces A la persona que expresa Su opinión De cierta manera Siempre respetando Por supuesto Aunque no esté De acuerdo con esa persona Yo le doy el punto De tener el valor De hacerlo con su perfil real Y de De exponer Su O sea ¿Quién es? Su identidad El que lo hace Con el perfil falso Para mí ya es como Es un perfil falso Que voy a responderle yo A esta persona ¿Entiendes? No Yo creo que eso es muy desgastante Energéticamente Dedicarse O sea Si tienes Pongámosle 50 comentarios Tienes dos Que son de hate O sea No tiene ningún sentido Acuérdense que todo es La intención Y a lo que tú le prestes Atención en la vida Si le prestas atención A los hate Entonces Eso es lo que se va a multiplicar En tu vida Si tienes O sea Si tienes treinta y tantos Comentarios súper positivos De buena vibra Que le vas a prestar atención A dos comentarios de hate Completamente Estoy de acuerdo contigo Y mira Te voy a decir algo Yo he recibido Comentarios Críticas constructivas Bienvenidas sean Me encanta Que me digan Fabi Mira Creo que este tema Lo puedes tocar Estás hablando muy rápido No dejaste hablar Me encanta que me lo digan Porque además me doy cuenta Y son críticas Constructivas De las cuales yo Aprendo muchísimo Pero tú sabes Tú te das cuenta De las intenciones Con las que lo hace Esa persona Exactamente También he recibido Críticas de personas Que me conocen Pero nunca se han atrevido A dirigirme la palabra En cuanto a tema trabajo Y sin embargo Me hacen un comentario En las redes sociales Para perjudicarme Ofendiéndome Entonces ya ahí sí Cuando se llega a la ofensa Ya ahí se perdió todo Se perdió el respeto El respeto que debe existir La línea Tanto en la realidad Como en las redes sociales Es lo que no se debe perder Ya cuando se llega al punto De que tú me ofendes a mí Pues hasta ahí llegamos Y hasta ahí yo te doy Participación en mi vida Y si tú te refieres así A mi persona Yo simplemente te multiplico Por cero Y te doy la importancia De un La palabra Y hasta ahí llegamos Tenemos algunas capturas De pantalla Yo estuve buscando Y la verdad Como lo borro No encontré Y yo no recibo Muchísimos hey Son muy pocos Las personas Que me hacen hey A mí Aunque últimamente Ha sido bien fuerte Pero si tengo Del último altercado Que viví aquí en el programa Algunos screenshots Que quisiera que la producción Mostrara A ver a ver Mira esto fue Mi querida Alejandra Y Pichi Cuando pasó Lo que pasó Con Julián Oviedo Que él vino aquí al programa Y este es un comentario Si mal no recuerdo Creo que esta es La esposa de Julián Que me escribió esto Y me puso Que qué pena me da Que ahora quieran Vender la imagen De esta muchacha Como la bruja mala Del cuento No veo bien Con la bruja mala Del cuento De lo que son capaces Las personas de hacer Con tal de subirle En la vida No entiendo Lo que veo Tras la entrevista Es un engaño De hecho Están diciendo La verdad Tras la entrevista De Julián Oviedo Es el Es el colmo Del descaro La falsedad Y la doble moral Como por delante de ti Todo era risa Y ahora Ciertamente No hay libertad De expresión Y la libertad de Cuba Se ha convertido En un negocio Qué pena me da Todo esto Bueno ojalá Moneticen bastante Por mi parte Me gustaba el programa Pero siendo justa La falsedad Me molesta mucho Más nunca veo ese programa Bueno ese programa Ya no existe Ahora tenemos una plataforma nueva Se llama Miami Talk Pero sé que este lo quiero leer yo Este lo quiero leer yo Porque está increíble Estas fueron las historias De Julián Las historias que les dedicó Julián Oviedo Directamente a Fabián Ya ser tú Es una ofensa Créeme Singaísima Sí súper latina Como que ya Lo máximo La máxima exponente De las cingadas Descarrada Racista Mentirosa Hipócrita Y difamadora Difamadora Dios mío Tú no representas nada Por eso no ganaste nada En la belleza latina Porque no eres nada Nadie flor pálida Ay viste Viste por qué tengo que empezar Aquí hay hasta racismo No puedo usar más Make o no make Como dijiste tú En la de eso pasada Producción por favor Tengo una Hay otra más Otro ejemplo más Cuéntame de eso Tú lo habías visto Alejandra Viste eso No yo no había visto eso Pero hay que Y aparte ligar Esos comentarios Con lo que haya podido pasar Aquí en el foro Con tu participación En el certamen de belleza Qué horror No y falta total De profesionalidad Muy bajo de su parte Pero bueno Tenemos otro más Espérate Tenemos otro más Creo que de esto mismo Ah mira Ahí está lo que me puso él Adri te lo dejo Para que lo lea Dale Deja ponerme los ojos Ponte los espaguelitos Ponte los espaguelitos Dice Hoy va a hablar La superhéroe ¿De qué cojones están hablando ahí? Ay Dios mío Ay Dios mío Simplemente hubo respeto Ante todo lo que pasa Es que el exilio Actúa peor que los comunistas Despidiendo a todo el mundo Que no diga lo que les conviene En fin El negocio La monetización Y la hipocresía ¿Y qué fue? Fue a raíz de la entrevista De Julián Oviedo Entonces él Y da la casualidad Que durante esta misma O sea en este mismo entorno Cuando se estaba desarrollando esto Salió también el tema De que David Calzado Le dijo lo del tema Del frenillo Lo de Lenier Y todo eso Y pues él la vino A coger conmigo Entonces aquí Esto es un ejemplo De hate Incluso de hate Entre colegas Porque estamos hablando De hate Entre personas Que nos desarrollamos En el medio Él es artista Yo soy aquí presentadora Influencer Somos cubanos Los dos O sea ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto No hay apoyo? Es lo que está pasando Actualmente Con todos los géneros O sea No solo en la música También entre influencers O sea Realmente No nos apoyamos De cubano a cubano Lo que hacemos Es tirarnos uno a los otros Entonces por eso Es que la familia cubana No puede crecer A un nivel más internacional Porque es que no hay apoyo Exactamente Exactamente No Y también Se ha desarrollado muchísimo Muchísimo Perdón La sensibilidad Entre influencers Porque yo a lo mejor No estoy de acuerdo Con cierta actitud Que tú Tuviste en cierto momento Y ya por eso Tú me tachas De ya no te hablo más No tengo nada que ver contigo Te voy a hacer la guerra Te bloqueo Te dejo de seguir Eso no es así Yo no te estoy juzgando Tu imagen Ni tu contenido Puede que yo a lo mejor Adore tu contenido Pero Tal vez No esté de acuerdo Con un comentario Con una actitud O con una acción Que tuviste Eso no quiere decir De que ahora somos enemigos De por vida De que te voy a ver Y no te voy a saludar Y de que tú y yo No tenemos más nada que hacer Hasta que yo me muera Porque hay que ser así No se trata de eso No estamos aquí para eso Claro Es que mira Aquí él podía verse Expresado de una manera Entiendo que le caigas mal Que no te soportes Pero en vez de todas las palabras Ofensivas que utilizó Él podría haber dicho No soporto a Fabián Laurencio No me cae bien No me gusta su trabajo O no estoy de acuerdo Con el programa O con lo que pasó en el foro Exacto No hay necesidad Yo no digo que todo el mundo Tiene que llevarse bien Incluso lo que estabas hablando ahorita Que siempre se dice Que si los cubanos Que si no nos apoyamos A ver caballero En todas las comunidades En todas las comunidades Ocurre esto En todos los países se fajan Además Los cubanos tenemos El problema de la política Que es algo tan fuerte Que nos divide Exacto Nos divide los pensamientos De tal manera que Es que es tan fuerte el problema Que no se puede ignorar Entonces esto hace Que muchos cubanos Discrevemos más todavía Entre nosotros Completamente de acuerdo contigo Adri ¿Tú trajiste también ejemplos De hate que hayan hecho? Por supuesto que sí Tenemos uno ahí Podemos ver Que es bien Esto son De las pocas cosas Que me llegan Y bueno Esto para ponerlo en contexto Fue una señora mayor Dios mío Que ahí entendí Si estas cosas que dijo Dice Aparte de ser La palabra Gay Palabra despectiva Eres feo Y sin clase Te haces El que defiendes A Cuba Pero nunca Has hecho nada Y por eso Te mereces irte Al infierno Pescador Pescador Bueno ya quiso decir Pecador Pero bueno Los hombres Deben estar con las mujeres Señora Los hombres y las mujeres Súper limitantes Quise responderle Pero en realidad fue como Ay si esta señora Seguro ni se acuerde De las pastillas Que tiene que tomarse Ay Dios mío Porque para pensar así Realmente debe ser Una persona estúpida Yo creo que debe ser Una persona ya mayor Y con un pensamiento Súper limitante Y no en este tiempo Porque realmente Por favor No y que está diciendo Estupideces No que tú nunca has hecho Nada por Cuba Ahí vemos que ella Ni siquiera ha visto Mi contenido Porque yo en Cuba Hice videos saliendo En las manifestaciones Defendiendo Al exilio Todo Defendiendo la causa cubana Yo estuve en todas Las manifestaciones Que ocurrieron en Cuba A ver y todo realmente Lo que podemos hacer Desde aquí Porque realmente La solución de muchas De las cosas de Cuba Tiene que ser de adentro Exactamente Entonces Yo en Cuba estuve Haciendo muchísimas cosas Aquí también Y ella Lo primero No defiendes a Cuba No sé qué te haces Ella claramente No ha visto mi contenido Exacto Lo de la homofobia también Ay señora Así lo 21 Exacto Y volvemos al mismo punto Las personas te juzgan Sin conocerte Exacto Y si tú vas a emitir Un criterio de mí Instruyete Infórmate Busca 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 Pregunta Pregunta Entonces después Tú me puedes decir Sin casa Y todo lo que tú quieras Y ahí vemos también La ofensa La homofobia Como tú Que eres un exponente De la comunidad Aquí en los Estados Unidos Y lo fuiste también en Cuba Como tú manejas esto O sea es la primera vez Que te pasa No para nada Me imagino que recibes muchísimo Recibo varios comentarios Así como que Ay un hombre No se debe maquillar ¿Qué hace un hombre Cuando pongo las historias Con mi pareja o algo Qué asqueroso ¿Por qué estás haciendo eso En redes sociales? Y yo le digo Señora Si no le gusta No lo vea Ahí es el punto Donde yo iba La gente que te hace hate Son los primeros En ver y en buscar Tus publicaciones Y tus historias Entonces tú dices No te gustó Pero o sea Estás pendiente Y a lo mejor Ni siquiera te sigue Pero voy a buscarlo Para ver qué has puesto Bueno yo sí me he fijado Ahora gracias a Dios Tenemos en las historias De Instagram En esa parte Donde te dice Tantos seguidores Que no te siguen Están viendo tus historias Y yo digo Increíble ¿Pero por qué? A que son más que tus seguidores Total Señores Es increíble esto A mí también me pasa O sea hay más personas Pendientes de lo que tú haces Que no te siguen Que las personas Que te siguen Y te apoyan Es increíble Es increíble ¿Tienes algún otro comentario Que mostrarnos Adri? No realmente yo Hago casi siempre Haces lo mismo que yo Lo borras Sí como sabía Que estaba cerca del programa Bueno guardé este Pero yo casi siempre Lo borro Ni siquiera reviso Y esto caballero Del hate Es algo que afecta también La comunicación Con los creadores de contenido Y los influencers Porque hay veces que tú dices No voy ni a revisar el DM Ni a responder comentarios Porque me voy a encontrar Algo que no me va a gustar Y no quiero No tengo ganas No tengo ganas Al lidiar con eso ahora Entonces yo creo que El que va a ser hate Que primeramente Vea si quiere darle importancia A esa persona Porque yo siento Que me dan importancia Cuando una persona Que no me sigue O que no le gusta mi contenido Ve pero igual Tiene que continuar A comentar algo despertivo Ok para mí es como Porque si no te gusta Está perfecto O sea yo no tengo Que agradarte a ti Ni tú tienes que agradarme Obligatoriamente a mí Pero ya de ahí A que te dediques el tiempo A dedicarme un comentario Ofensivo Yo creo que ahí Si están un poquitico Malas cosas A ver a mí no me ha pasado Porque yo realmente No sé si Tampoco es que yo tengo Tanto nivel de seguidores A lo mejor A comparación No, yo estoy bastante pendiente Pero realmente No tengo mucho hate Yo me imagino Me han venido Dos o tres comentarios Pero a lo mejor Es que como yo No les presto atención Porque no me interesan Te ignoran O sea aunque Si creo que en algún momento Hay un hate Un tipo de hate Que es el que hablabas tú Fabi anteriormente Que hay veces Que si se puede aprender de él O sea que si se puede aprender Porque te pueden estar Dando un punto de vista A lo mejor desde su odio Pero tienen un punto Entonces Siempre es bueno Que lo puedas leer Pero al mismo tiempo Es que todo tiene que ser Un balance Y es la forma De que uno lo tome La perspectiva Si lo quieres tomar ofensivo Si lo quieres tomar Como una enseñanza Eso ya es de cada cual Ya mira Y también en ese mismo tema Que estamos hablando Está el otro extremo Que son las personas Que te disparan En los comentarios Con todo Sí Las personas que dicen Me encanta Estoy enamorado de ti Ahora Es de independencia También del contenido Que uno suba En mi caso Yo no soy una persona De subir cosas con bikini Ni nada de eso Pero cuando subo algo Un poquito Más atrevido Más atrevido Los recibo Tengo un señor Que en todos los comentarios Me recuerdo La primera vez Que me comentó El señor Eduardo Productora La productora Lo conoce y todo El señor Eduardo La primera vez Que me comentó Mamacita Miss Fabi Ay Miss Fabi Mamacita Mamacita Yo decía Dios mío Y dale a casualidad Cada vez que subo una foto El señor Eduardo Yo creo que él guardó Él copió eso Lo guardó en las notas Y lo te lo ponen Todos los comentarios Lo mismo Lo copia y lo pega Lo copia y lo pega Fabi Y no dudes Que se lo mande A muchísimas No lo dudo No lo dudo Señor Eduardo Si me está viendo Le mando un beso Y ahora tengo Un nuevo Reynier De Cuba Que dice Reynier Que él vive En un albeque Pero no importa Que él tiene Las cinco vacunas De COVID Que hace lindo Los hijos Y que eso es lo que importa Bueno Reynier Reynier Saludo Y hace lo mismo Copia y pega Él está haciendo propaganda Copia y pega Reynier lo que está buscando Es propaganda Yo creo que sí Yo creo que sí Pero o sea No es nada así Súper morboso Súper son simplemente Comentarios de personas Que le llaman la atención De cierto punto Y pues que Con las vacunas de COVID Piensa que va a resolver Pero no todo el mundo es así Yo por ejemplo Antes compartía Un contenido No vamos a decir Un contenido sexy Porque tampoco ¿Tienes OnlyFans? No, no Te digo en Instagram Fotos un poco más candentes No sé qué Entonces Yo estaba soltero Dejé de hacerlo hace tiempo Antes de estar soltero Pero igual Ahora comencé una relación Y hay personas que Van y te comentan Como que Puede ser que hay Qué bonito No sé Un piropo sencillo Porque bueno Tampoco es tan serio Pero hay personas que se pasan Y ya como que comentan Qué rico estás Yo te haría esto Para hacerte lo otro Entonces Tienen que respetarme a mí Y respetar a mi pareja ¿Entiendes? Es un comentario público Exacto Es un comentario público Incluso por el DM Por donde lo haga No lo veo respetuoso Porque yo tengo puesto En mis redes sociales Que tengo pareja Incluso tengo varias publicaciones Con él Y ya cuando Se pasan Y aún así Sabiendo que tengo pareja Hacen este tipo de comentarios Para mí es una falta de respeto ¿Entiendes? Tú puedes expresar La simpatía que tienes Con una persona O que te agrada O que te gusta O que es lindo Te gusta físicamente Pero yo creo Yo creo que eso Realmente ya al final Ya es una cosa Que se sale de las manos Sí, claro Entonces Ya es algo Con lo que realmente Tú y tu pareja Tienen que lidiar Creo yo Porque realmente A ver Nosotros que estamos En el medio Yo creo que Por eso es que Siempre dicen Que uno debe O uno se acomoda más A estar con personas Del mismo medio Porque a lo mejor Lo entienden Y no ver nada de malo En un comentario Que pueda ser así Tú sabes Alagándote O un poco más sexoso Y tu pareja lo entiende Bueno Exacto En el caso de halagando Yo lo veo totalmente bien Incluso es algo Que te alegra Claro Pero hay personas Que se pasan Un poco más Comentan cosas más sucias Que ya no Incluso no deberían Estar en redes sociales ¿Entiendes? Como que te voy a hacer así Estás rico para ponerte así Entonces ya Lo veo muy Qué explícito Qué explícito todo Exacto No mira Y yo creo que al final del día Todos estos comentarios Ya sean desde O sea De los ace De las ofensas De todo esto Que nosotros Como creadores de contenido Y los que no También estamos expuestos Solo por tener un perfil En Instagram O en Facebook Afecta muchísimo Las emociones Y les cuento desde ya Que más adelante Vamos a tener un programa Solamente dedicado Al manejo de las emociones Y cómo nos afecta La salud mental La salud mental Eso es imprescindible Es imprescindible Así que familias Estén al tanto Porque pronto tendremos Ese programa Súper especial Así que Si desde ya Ustedes le nacen dudas O tienen alguna pregunta Que hacer Lo pueden dejar En los comentarios O enviármelas a mí O al perfil de Miami Talk Para debatir en ese programa Pero mira Hablando de ponte así Contraria Y de posiciones Yo les cuento Familia Que con tu BS Power Tú puedes realizar Más de 200 posiciones Encima de la plataforma Vibratoria Alejandra Eso es lo mejor Que hay Familia Cuando uno llega De gimnasio Si vas a gimnasio Regularmente Utilizas esto Esto te ayuda muchísimo Y eso te lo hace Después del gimnasio Después del gimnasio A relajar los músculos Esto es lo mejor Lo mejor de lo mejor Pero Si no tuviste tiempo Para ir al gimnasio Y esas dos horas Las tienes que emplear En otra cosa Familia 10 minutos Encima de la BS Power Equivale A lo mismo que Tus dos horas En el gimnasio Así que ¿Qué estás esperando? Esto ayuda además Con la circulación A tonificar Y te ayuda a eliminar La celulitis Además de que pierdes peso Ganando masa muscular Aumenta la vitalidad Y elimina el estrés Así que ya sabes Esto también elimina el estrés Esa es la parte Que más me gusta Yo siempre te la digo Fabián Esa es la que me gusta Y aparte de todo O sea El estrés Es lo que te digo En estos momentos Estamos viviendo Con mucho estrés Demasiado Eso es muy bueno Entonces Familia Ya saben Pueden visitar La tienda física De BX Power Que está en la 8510 De la Bell Road Y preguntar Por Eduardo Y tomarse la foto Con el muy importante Que es el próximo influencer Más codiciado De aquí De la ciudad De Miami ¡Abrazo para Eduardo! Dos familias Escaneen el QR Code Y ordenen ya Su BX Power Para que se lleven Completamente gratis Este masajeador Que está Lo mejor de lo mejor De lo mejor Yo no lo suelto Yo manejo con esto ¿Sabes qué me pasó Los otros días? Yo estaba manejando Con las ventanillas para abajo Y familia Yo saqué el masajeador Y la persona que estaba Al lado en la roja ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque yo estaba así Como que ¡Ay! Con eso así ¡Ay! Es que estaba como estresada Muy estresada Y cuando me pasó O sea Me lo paso por aquí La persona que está Lo más miraba Como que ¡Ok! Que está más grande Y no puede faltar No puede faltar Cuando tú reacciones Las que te hagas ¡Ay Dios mío! A mí eso me da Una mala impresión ¡Mami! ¡Ay! Me tenia para arriba ¡Rápido! La verde La verde Y ese es el día Que más la verde Se demora Yo no sé por qué Pero bueno Ya saben Pregunten por Eduardo Y ordenen ya Su BX Power A ver Continuemos con los temas Que tenemos Porque hay temas Muy importantes Que tenemos que hablar Ahorita estabas hablando De algo Del tema de las parejas Y el manejo De las redes sociales Y de que si las parejas O sea Tú mencionaste Que si estaban Dentro del mismo medio Sí Que era mucho más cómodo Yo creo Se entendían mejor Exacto Pero yo pienso Que si no están en el medio Se entienden mejor ¿Qué crees tú? Yo por esa parte también Yo pienso que sí Porque ¿Qué pasa? Dentro del mismo medio No sé Yo no he tenido ninguna pareja Del mismo medio Yo sí ¿Por qué tienes experiencia? Cuéntame Cuéntame Déjame escuchar tu experiencia Primero y luego te digo Es que para mí Por ejemplo En esa parte de toxicidad De celos Por poder subir una foto En tras de baño O en lencería Porque a mí sí me gusta Por ejemplo Yo subo bastantes fotos En lencería O en tras de baño Porque me gusta Y me ha tocado Con Tú sabes Parejas anteriores Que no les gusta Que se ponen celosos Que por qué O por qué tienes que estar Hablando de tu vida privada En las redes O sea A mí Personalmente Se me ha hecho mucho más fácil Con alguien del medio Cada quien ha tenido Yo me imagino Que su experiencia Claro Pero mira Te voy a hacer una pregunta Hay cierto límite O sea Ustedes como Tú como Como mujer En tu relación Con otra persona Que también Pertenece al mismo medio ¿Existe algún límite De ok Esto no lo podemos hacer O sea No sé A los eventos Tenemos que ir juntos Los dos ¿Cómo se maneja eso? ¿No tienen límites? Yo creo que eso es particular En cada relación Cada uno pone sus límites Lo que le gusta o no Pero Ay no sé Es que eso es personal De cada uno Sí Yo creo que eso viene más Con Tú sabes La compenetración de la pareja Y de qué manera Quieren llevar su relación Hasta qué punto La quieren hacer pública Hasta qué punto La quieren mantener privada O sea Porque a la vez Que tú haces una relación Pública Tú tienes que estar abierto A todo tipo de comentarios Tú tienes que estar abierto A que las personas Adopten bandos Porque eso pasa familia A la vez que tú Expones una relación Sea o no Con una persona Que pertenezca al medio O no Las personas Tus seguidores Van a adoptar bandos Y el día de mañana Pase lo que pase Cuando se separen Exacto Cuando se separen Pues las personas Van a decir Ay pero qué pasó Pero qué pasó Pero qué pasó O simplemente No pasó nada Cuando yo Tuve la ruptura Con mi pareja De los 10 años Yo recibí muchísimos Muchísimos mensajes De qué pasó No Él no era de los medios Pero él tuvo exposición Porque fue a la belleza latina Él fue a la belleza latina A darme una sorpresa Y las personas Entonces se sintieron Súper identificadas Con esa situación Y cuando terminamos Pues aquello fue terrible Los mensajes no paraban Pero qué pasó Pero qué pasó Y sin embargo Lo estoy comparando Con mi relación más reciente Esta última vez Nada O sea fue como que las personas Si no No reaccionaron Nada No pasó Me llamó muchísimo la atención Porque fueron dos cosas Completamente Y sin embargo ¿Y de cuánto tiempo Fue esta última relación? Un año Y sin embargo Esta última relación Fue muchísimo más pública Que la relación anterior Que la relación anterior Entonces ahí es donde está El tema De que creo que Los seguidores asumen bandos Y que los seguidores dicen Ok Tal vez esto Porque si te mandan mensajes Y si te dicen Ok veo que esto pasó Y te mandan screenshot Y te mandan fotos Que si lo ven con otra persona Es increíble A mí me han mandado hasta correo Es algo loco Es algo loco Entonces cuéntenme un poquito Ustedes de su experiencia Yo creo A ver Yo prefiero Nunca he estado con alguien De los medios Pero yo prefiero Estar con una persona Que no tenga nada que ver Con lo que yo hago Que sea completamente opuesto Porque Aunque yo esté En las redes sociales Y todo eso Yo soy bastante privado Con mi vida Que la gente dirá Coño bro ¿Cómo que eres privado Si enseñas casi todo Lo que haces Para nada Si crees que enseño todo Está equivocado Exactamente Yo soy bastante privado Sobre todo Con mi relación Mi vida íntima Lo que pasa en mi casa Por ejemplo Mi habitación Nunca la he enseñado Porque para mí Mi cuarto es el lugar sagrado Que yo tengo Mi Tu templo El santuario Mi santuario Total Yo he enseñado Muy pocas partes De mi habitación Y lo voy a seguir Manteniendo así Entonces estar con Una persona Que también se dedica A las redes sociales Ya sería como Ay pero ¿Por qué enseñas? Ya tendríamos discrepancia En esos temas ¿Entiendes? Entonces yo prefiero A alguien que no tenga Nada que ver con las redes Que ni siquiera le interesa Están compartiendo Otra cosa es que Como dije antes No me gusta compartirlo Todo en redes sociales Y soy un creador De contenido A lo mejor Un poco Más privado Que la media Que nos lo enseño todo O pongo ciertas barreras Para mostrar Algunas cosas Entonces ya Por eso he optado Por estar con una persona Que no tenga nada que ver Con las redes Mira yo te voy a decir algo Yo creo que más allá De que pertenezca O no pertenezca Al medio Lo que más importa Es saber Limitar La vida En las redes sociales De la vida personal Y la vida privada De cuando estamos en la casa El tiempo de nosotros Nuestro espacio Como pareja Nuestra intimidad Yo creo que Por ahí es que viene La cosa Basada en mi experiencia Tampoco es que yo Tengo una experiencia De wow He estado con el medio No con el medio Con el medio No con el medio No, no he estado Y también En mi decisión personal Yo creo Que me va a ir muchísimo mejor Si aprendo A no mezclar Mis relaciones De pareja Con mi vida En las redes sociales O sea No exponerla En mi caso Creo que Yo intentaría eso A ver que tal me va Además Quiero mantener eso para mí Quiero mantener mi pareja Para mí Y quiero mantener Mi espacio Y mis experiencias Moradas Y purpos Para mí Mira como me mira El productor No me escuchó La productora Sí me escuchó Nada, mentira Estoy mortificando Con eso Es un chiste interno Familia Ahora no me empiecen A escribir Yo creo que Eso es un gusto Una lección Depende de cada persona No, pero ya cuando En tu caso Que los dos Pertenecen al medio Tú no puedes No, tú no puedes Es inevitable Es inevitable Hay un momento En que no puedes Y yo realmente Prefiero compartir cosas Muy lindas Obviamente Discutimos como todo el mundo Como todas las relaciones Ah, porque eso es lo otro Disculpa que te interrumpa Que la gente piensa Ellas piensan Que el hecho De que tú muestres A tu pareja En las redes sociales Fotos hermosas Historias dándose besitos La rosa que te regaló La carta que te escribió Que no hay peleas Eso no es cierto Y es todo Te voy a decir algo Yo tengo una amiga Que me decía Quien conoce La relación de usted En las redes sociales Dice Wow, que pareja tan perfecta Y no se imaginan Los 18.544 problemas Que ustedes tienen Como relación Totalmente Es verdad Es una pareja normal Es una pareja común Y corriente Simplemente que Los dos pertenecen al medio O los dos Son bien activos En las redes sociales Y quieren mostrar a su pareja Quieren presumirla Pero eso no quiere decir Familia De que no existan Los problemas de pareja Lo que es donde hablamos ahí Que no hay un filtro En el que no publicamos Obviamente todo O sea, si yo me peleo un día O tengo una discusión con Nesty No voy a publicarlo En las redes sociales Sí, después el otro día Volvimos Entiende Es que ahí Regresamos al tema del inicio Realidad o ficción En las redes sociales Exacto Que a lo mejor Están poniendo Ay, que si la pareja perfecta Y por detrás están En medio de una discusión Pero se rieron Y se dieron un beso También es que no Es que, te digo Es la percepción de la gente Porque a lo mejor Yo no me estoy vendiendo Como la pareja perfecta Simplemente te estoy compartiendo Un momento mío Por ejemplo Nesty y yo solemos Cantar juntos Porque los dos cantamos Y subimos mucho contenido cantando A la gente le gusta Pero eso no significa Más allá de que no haya Algún problema Alguna discusión Entonces Es real Claro También más allá De la relación de ustedes Ustedes comparten Talentos en común Sí Los dos cantan Los dos tal vez Han hecho algún trabajo juntos Y a raíz de esto Pues obviamente Tienen que compartir más En las redes sociales Y en su vida pública Es un poquito Difícil para ti Deslindar una cosa de la otra Totalmente Pero si no pertenecen Al mismo medio Como es el caso de Adri Yo estoy aquí entre dos Que pertenecen al medio Uno que pertenece Otro que no pertenece Y yo que estoy sola Con un oso Pero me encanta La relación que tengo Disfruta la soltería Seguro que sí Mucho Mucho Adri Cuéntame un poquito Entonces ¿Te resulta bien? A mí sí Yo estoy muy cómodo Estando con una persona Que no está en los medios De hecho A mí me gusta ese contraste Como que a mí me aburre La monotonía Y lo que es Igual a mí ¿Entiendes? Entonces yo prefiero Tener cosas opuestas Totalmente Para yo sentirme más Cómodo ¿Entiendes? Más realizado No Y si no te sientes cómodo Pasa por la maquinita My Cosmeti Que ahí te puedes hacer Todo tipo de procedimiento Quirúrgico o no quirúrgico Y me dijiste que te ponías Botox Sí Aprovecha porque ya está Al acabarse familia El descuento en el Botox Recuerden que tenemos 150 dólares off En el Botox Y tenemos desde mil Y hasta tres mil dólares De descuento En combo quirúrgico O sea Un combo quirúrgico Puedes combinar Una lipo Un Tommy Talk Un aumento de seno Con un levantamiento Una lipo papá Mi comadre se operó Sí Deja que vean Ese reality Porque ella quedó Que es una Barbie Es increíble No la reconozco O sea Yo le tapo a ella la cara Yo la molesto Pero ella sabe que hablábamos Con toda mi vida Yo le tapo la cara Y le digo ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? Irreconocible La pizza se le fue Yo siempre decía Que ella tenía pizza acumulada Ya no hay pizza Ya no hay pizza Ahí no queda nada Ahí no queda Ni atún Bueno yo voy a tener Que pasar por ahí Para ver si me puedo poner Esos vestidos de la diosa Así para que me queden todo Para el volumen Para poder rellenar un poco Señores En eso estoy también Yo mientras más te haces Mientras más te ahorras ¿no? Claro Mientras más te haces Más te ahorras Y además pasas Una sola vez por el salón Porque es anestesia general Una sola vez Y los malestares Todo Una sola vez Ella se hizo todo Una sola vez Se hizo lipo En los muslos En los brazos Lipopapada El tummy tuck Y el aumento Y levantamiento de seno Ah y la transferencia Ella quedó nueva Ella quedó nueva Así que familia Están al acabarse Estos especiales Corran ya A My Cosmetic Surgery Llame por supuesto Al 305-264-9636 Y cántalo Para que se te pegue 305-264-9636 Apúrate Llama 305-264-9636 My Cosmetic Surgery Y eso Antes de que mi comadre Regrese a Houston Ella va a venir aquí A este programa A dar su testimonio Eso Para que vean Cómo quedó Familia Hablando un poquito De ahora De chismecitos Y de temas trending Si vieron que Ben Habla perfectamente El español ¿O sí? ¿Ustedes hablan inglés Perfecto? Bueno Tú tienes el acentico Very good Sí Yo bueno En mi caso yo Desde niño Mi mamá me enseñó A hablar inglés Wow Qué bien Ella sabe inglés Bueno sabe inglés Entonces en Cuba Nosotros jugábamos Y me decía Así se dice esto Así se dice lo otro Yo iba como aprendiendo palabras Hasta que llegué a un punto En el que era Vamos a hablar en inglés El primero que habla en español Pierde Y así nos poníamos castigos Y esas cosas Ese era el tipo de juegos Que yo hacía con mi mamá En la casa Y entonces yo he llegado A la escuela Y ella se ponía Dame un poquito de inglés Wow Qué bien Hoy por hoy Se lo agradezco Claro Pero tú tienes el acento Sí, no Full Si hay personas que piensan Que yo Naciste aquí No, mira Pero te voy a decir algo Y no es menos cierto Que cuando somos más pequeños O sea, los niños Absorben más todo Incluso este tema del idioma Lo aprenden así O sea, yo hablo inglés Lo entiendo Pero yo hablo indio ser yo humano O sea, a veces me como cosas Igual que la productora Y ahora que ando con ella Y ella dejó la escuela Pues creo que vamos para atrás Vamos para atrás las dos Pero lo entendemos Y eso es lo importante Bueno, conmigo no van a avanzar mucho Conmigo no cuenten Yo voy a aprender con ustedes Tú estás como nosotros Sí, yo realmente lo entiendo bastante Lo que a la hora de hablarlo Me da un poquitico de cosas Pero lo entiendo Lo entiendo más ¿Ustedes creen que en esto del mundo Del entretenimiento Aquí nosotros como creadores de contenido En los Estados Unidos Es importante ser bilingüe? Sí Yo creo que para conquistar otro mercado Es importante Sí, total Definitivamente En primera te abres muchísimas más puertas Y no es solo trabajar con marcas O en proyectos de habla hispana Ya puedes abrirte un poco más Y pensar en, digamos Marcas de habla inglesa Proyectos Digamos un actor No es simplemente trabajos hispanos En español Claro Pues ya alguna película en inglés Alguna serie Y te abre muchísimo camino Realmente en todas las esferas No, y creo que también Que nosotros como creadores de contenido A la hora de que ciertos negocios O ciertos clientes Que quieran hacer, no sé Un comercial Digamos O una presentación de algo Ellos dicen Ok, necesito una muchacha Porque esos son requisitos Que piden los clientes Una muchacha que habla inglés fluido Una muchacha que tenga El acento americano A mí me ha pasado eso Y yo como no tengo el acento americano Pues wow Se me va Pero yo sí he visto Que tú tienes hasta videos en YouTube Sí En inglés Hi, this is Adri Pichi How are you? A mí me gusta muchísimo el inglés Y de hecho Es una cosa que quiero hacer Como que Me encanta la imitación de Fabien Sí, porque yo vi un pedacito Que tú pusiste en tus historias ¿Viste? Sí, en TikTok Que hice como una reseña en inglés Porque hace rato me estaban pidiendo Ay, hablen inglés Hablen más videos en inglés Incluso estoy pensando En abrirme un canal en inglés Porque ¿Por qué no? Sería bueno, claro ¿Entiendes? Si puedo hacerlo ¿Por qué no explotarlo? Completamente de acuerdo contigo Y entonces ya Ahí yo veo la posibilidad De trabajar con marcas Que no simplemente Venden Eso pasó recientemente Yo estaba Estoy trabajando con una marca Que se llama Bésame Cosmetics Que bueno Por el nombre ya te das cuenta Es una marca más dirigida A los latinos Claro Bésame Entonces Otras marcas Se han percatado Que hablo inglés Y han dicho Ay, podemos trabajar contigo También, ¿entiendes? Que a lo mejor No es un trabajo tan grande Pero simplemente Poder hacer una pequeña reseña O enseñar un producto Ya es algo No, y que aparte Un trabajo te lleva al otro Y al otro Y al otro Y son puertas Y son Uno nunca sabe Exactamente No, yo estoy de acuerdo Con ese punto que tocó Adri Que tanto actores Como nosotros Que estamos en los medios Aunque a veces Nos cueste un poquito De trabajo Debemos como aprender Los dos idiomas Tres y hasta los que podamos ¿Por qué? Porque simplemente Estás abriendo tu mercado Estás abarcando más público Y tu nicho Que tal vez era el latino El cubano El más pequeño A la hora ya de hablar inglés O de hablar otro idioma Te abres más O sea, te conocen más Así que Nada, familia Vamos a trabajar en base a eso Yo creo que Producción Hay que volver O sea, tenemos que regresar A la escuela Porque Es muy importante Familia aprender inglés Si queremos superarnos Y salirnos de nuestra zona de confort Escuché algo Adri De Bad Bunny Sí, de los MTV Recientemente salió la lista De nominados Y adivinen que Bad Bunny está nominado Para mejor Nuevo actor O sea, como en la En la categoría Por la película Esta que hizo Wow Bueno, felicidad Sí, muy bien por él La verdad Muy bien por él ¿Ustedes creen que es bueno Como cantante O como artista En alguna esfera Salir de esa esfera Y experimentar otras O quedarse Y decir Vamos a explotar tu esfera Al cien por ciento Es lo mismo que estaba hablando De la zona de confort Yo creo Y felicito a Bad Bunny Que es muy bien Sí Muy bien Porque por qué limitarte A simplemente cantar Mira aquí tenemos un ejemplo vivo Con mi Alejandra Contigo también tenemos un ejemplo vivo O sea No es solamente cantar No es solamente modelar No es solamente dedicarte a una cosa Está bien Que tu pasión sea tal vez La televisión Como es en mi caso En mi caso a mí las cámaras Yo amo las cámaras Mi objetivo es estar En el mejor programa De televisión del universo Y estoy enfocada Ahí, ahí, ahí Como el caballo Que no miro para los lados Pero eso no quiere decir Que me gusta hacer comerciales Que me guste Que te cierren A otras oportunidades Exactamente Porque Exacto Porque yo digo Que la fortaleza de uno Y el crecimiento de uno Siempre va a estar Fuera de la zona de confort Y ahí es donde creces Ahí es donde creces Entonces ¿Cómo saber Qué hay detrás de esa puerta Si tú no la abres? Yo creo que Mientras tengas Ese espíritu De saber O a ver Por ejemplo A mí En lo personal Por ejemplo Yo sé Y tengo claro Que a lo mejor Uno siempre cambia Pero tengo claro Que a lo mejor En la parte de canto Yo no me gustaría Estar por ejemplo Actuando Full en una carrera Por ejemplo Dedicándome a eso No me gustaría A lo mejor El día de mañana Cambio de opinión Y me gustaría Empezar a eso Pero esto bueno Miami Talk Es una buena oportunidad Y es algo nuevo Para experimentar Y a que te sientes mejor Que el primer día Total Y has aprendido muchísimo 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 Y tú cuéntame De tu experiencia Aquí desde el primer día Hasta ahora Ya tú ahorita Me tumbas el puesto No, no Tranquila Miren en familia Y hablando de artistas Muchísimas colaboraciones Se vienen en familia Viene una colaboración Bueno ya estuvimos viendo Una colaboración De Lenier y Diana Fuentes El amor El amor lo cura todo Me encantó la canción ¿Ustedes creen que el amor Lo cura todo? Ay Yo creo que no cura nada Yo creo que lo que te hace Es rajarte más La existencia Mira mía Cómo se ríe Bueno eso viene Depende de las experiencias Que tengas tú personalmente Es verdad Es verdad Tienes razón Yo en lo personal El amor me lo ha curado todo Sí Yo creo que Por ahora Yo exactamente Por ahora En el amor En la relación que estoy Encuentro fuerza Qué lindo Encuentro Es como mi refugio ¿Entiendes? Muchísima paz Sobre todo eso Y estoy sumamente feliz De hecho Encuentro en el amor Mi fortaleza Lo dije antes Pero en otras experiencias No ha sido así Claro Entonces Es depende de por lo que esté pasando Esa persona De las experiencias Que haya tenido esa persona Y de Este amor Con quien sea No pero yo sí creo Que así lo cura todo Yo también Yo creo que Número uno Y esto es una Una regla básica señores Si uno no se aprende A quererse y amarse uno Uno no puede dar amor O sea Yo creo firmemente en esto Si tú no sabes amarte a ti No puedes darle amor A nadie más Entonces Eso yo creo que es la primera regla Para poder Entablar una relación sana Mira y te voy a decir algo No necesariamente Estamos hablando Del amor de pareja Porque cuando decimos El amor Lo cura todo Enseguida nos fuimos Por el amor de pareja Pero familia Miren Yo no les puedo explicar Lo lindo y lo bien Que se siente Recibir el amor De la familia De las personas Que te quieren Yo A mí me pasa Que yo siento todavía El amor de mi madre Y lo sentirás Y mi madre Y mi madre hace un año Que falleció Y a mí me pasa Que a veces Yo voy a los lugares Y yo me encuentro personas Y personas que no me conocen Me dicen cosas Como me pasó ayer Domingo Y yo digo Dios mío Se fue mi mamá Tiene que ser Porque como una persona Que no te conoce Se acerca Y te dice Fíjate Me hago en los ojos Se acerca Y te dice cosas Que tú dices Dios mío ¿De dónde viene esto? Y te conecta Ese comentario Y lo que siento En ese momento Lo que yo siento O sea La sensación que yo siento Es la sensación De cuando mi mamá Me hablaba Entonces yo creo Que indudablemente Sí es Yo creo que el amor Sí lo cura todo Eso no lo sabe más nadie Realmente que tú Exacto No y también me ha pasado De que me encuentro Con una persona Y yo digo Dios mío ¿Qué me pasa? Que cuando yo Paso tiempo Con esta persona A mí se me olvida todo A mí todo Lo que Si estaba pasando Por malos momentos Si tuvo más días Se me olvida todo Se me olvida todo Y no me importa Absolutamente nada No me importa Lo que tengo que hacer Mañana No pienso en nada Hay una frase Por ahí que dicen Fabián Que es Hay personas Que son vitamina Y es muy importante Señores Que ustedes en casa Que nosotros aprendamos A elegir la persona Que tenemos al lado Y no solo en pareja Estamos hablando De amistades Hay amistades tóxicas Hay familiares tóxicos Hay que tener un filtro En el que elegimos Y decimos Esto me hace bien Esto me hace mal Porque realmente Vida hay una Y no vamos a margastar Realmente nuestro tiempo Con personas Que nos chupen Y nos drenen la energía Entonces yo creo Volviendo aquí al tema Yo creo que si el amor Si el amor es real Y puro Lo cura todo Es permisivo Es libre Porque estos amores Que realmente te limitan Y te dicen No Para que yo no me sienta así Tú no puedes hacer esto O sea A eso me refiero O tienes que hacer esto A tal hora O tienes que hacer No sé qué cosa O tienes que hacer esto Si el amor es libre Yo creo que siempre Lo va a curar todo Tú sabes un amor Que lo cura todo también El amor propio Eso total Ese amor De que tú estás destruido Que no puedes más Y tú dices Ok Cambia el mood Levántate Sal Que tú eres tremenda O tremendo Y de repente Tú dices Es una fuerza interior Exactamente Que tú descubres Y dices Puede pasar lo que sea Alrededor mío Que yo sé Que todo va a pasar O sea Los malos tiempos pasan Eso está comprobado O sea Yo no A ver Yo tengo Soy joven Digamos así No quiere decir La edad de Alejandra A ver Yo tengo 23 años Súper joven Sin problema ninguno Ay no Los viejos Somos los solos ¿Qué edad tú tienes Fabián? 29 Cumplí en enero 25 Ah bueno Estamos joven Estamos joven Claro que sí Pero mira Definitivamente sí El amor lo cura todo Y esta no es la única colaboración Que se ha visto Que está ahora mismo En el boom Hay otra colaboración De Yotuel Con Jan Carlos Canela Una canción para Cuba Ay me gusta Esa colaboración Me encanta Me gusta ese junto Exacto Y te voy a decir algo Ya esta es la segunda vez Que Yotuel hace esto Me encanta Me encanta Me encanta Familia Así que ya saben Y esperen pronto La canción de Cuba Primero La diosa con Lenier Familia El próximo 16 O sea el domingo que viene Ya tendremos la premiere Del video Y yo estuve viendo Por ahí unas cosillas Que se filtraron Y que me contaron Más o menos Ese video va a estar Súper Además va a tener Participaciones De presos políticos En ese video Sí Entonces yo creo Que va a ser una canción Que va a ganas Bastante revuelo En todas las redes sociales Yo creo que estas canciones Y más que con la participación De personas Que obviamente vivieron En carne propia Todo esto de O sea los estragos De la dictadura Y todo el tema De ser un preso político En Cuba Que es un tema Que ahora ha salido a la luz Pero que antes No se hablaba de esto Antes no se sabía Decían Si yo estoy aquí Por ser preso político Pero que es un preso político Que le pasa a un preso político Por cuantas cosas Pasa a un preso político Y creo que la canción Cuba Primero Familia Va a ser un himno Para todos los cubanos Fuera y dentro De la isla Así que estén atentos Porque el próximo 16 de abril Va a ser la premiere De este video De La Diosa Y Lenir Un aplauso Bueno vamos a estar pendientes Ahí Bueno y como quien no quiere Las cosas Hay un chismecito Por ahí dando vueltas Adri cuéntamelo Bueno ha salido a la luz No se si conocen a Pablo Uno que trabajaba En la producción Del programa Otahola Reveló que él se inyecta Botox En los glúteos Yo realmente Es algo que él dice No está seguro Que sea así No podemos hablar Con certeza Pero bueno Que creen ustedes De esto De los arreglitos Con Botox Y todo eso Bueno yo te voy a decir algo Cada cual es dueño De su cuerpo Y si pues Te sientes bien Poniéndote un poquitico De Botox aquí Haciéndote una cirugía estética O tal vez Arreglándote tú De la manera que tú quieras Para sentirte bien Contigo mismo Porque muchas personas Piensan que estos arreglitos Son para lucir bien Está bien Pero tú primero Claro O sea que sea realmente Para una satisfacción personal No para cumplir un estereotipo De que te pone en la sociedad De que tienes que estar De tal forma Pero si es para un uso Personal O sea y para una satisfacción personal Yo creo que está bienvenido Cada quien hace con su cuerpo Lo que quiera Lo que quiera Y pues si se quiso poner votos Pues bienvenido sea el voto A lo mejor se quería poner Cierta ropa Y no le gustaba Cómo se veía Se veía más plano Y ahora se le ve todo Más paradito Pues bienvenido sea Sígase poniendo votos Yo por ejemplo Es más vente a My Cosmetic Que te hacemos una transferencia Lo que no veo bien Es que otra persona Sea el que los revela ¿Entiendes? Y más que era De tu círculo de confianza Exacto Vamos a apartar el hecho De que se lo haya hecho O no Que nadie ha dicho Que esté todavía Que sea seguro Incluso él no lo ha confirmado Con toda certeza Entonces Si él Elige Ocultarlo Ok Lo puede hacer Sin ningún problema Porque Él no se dedica A esto de Enseñar el cuerpo En redes sociales Ni nada de eso Donde yo veo mal Que lo oculten Es por ejemplo Una influencer Que se dedica A poner fotos En ropa interior Que O Es fitness Que demuestre esa vida Que venda Una perfección Exacto En la que realmente Cuando realmente no eres así Exacto Porque estás operada Estás inyectada Lo que te hayas hecho O que lo niegues Exactamente O que lo niegues Exacto A ver A lo mejor No tienes que publicarlo Ni tienes que divulgarlo Pero si te lo preguntan No negarlo Porque realmente Es que no tiene nada que ver Si es para un uso Y una satisfacción personal Señores O no decir Mi cuerpo de gym Mi cuerpo es de gimnasio Me lo hizo gimnasio No Tu cuerpo te lo hizo El bisturí Claro Miren producción Ustedes no vayan a revelar Ningún secreto mío De las cositas que yo me hago Ok No eso no lo puedes revelar Porque eso es entre nosotros Y eso es información confidencial Yo después voy a hablar Con la productora No Eso hay cosas Hay cosas aquí Que para pasar A ese nivel De información Todavía ustedes requieren Un poquito más De tiempo Mira Y chantaje con comida ¿Qué tal? Chantaje Bueno Sí porque hoy me chantajeaste Claro Hoy me chantaje esta con comida Miren familia Quien sí estuvo Me imagino sin comida en Cuba Fue Tito el Bambino Que después de esto De Sixty Night Que fue a visitar a Cuba El tema de grabar su videoclip Se estuvo viendo a Tito el Bambino Visitando Cuba ¿Ustedes creen en esto De que si un artista Va a un país En este caso Cuba A hacer un videoclip Súper exitoso Como en el caso de Takashi Después los demás Tekashi Yo le puse Takashi De cariño No ¿Tú sabes qué? Yo cuando estudié Cuando estuve becada Había un muchacho Que le decían Takashi Y yo creo que por eso Lo confundo Lo confundo Igual la gente le dice Takechi De todo tipo Tekashi Ya que no me confunden Se me queda Takechi Es Tekashi 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 ¿Ustedes creen que Un artista va Y pues O sea Desata todo esto Como fue en el caso De Sixty Night Y ya después Llama la atención De los demás? Sí Yo creo que lo hacen Para llamar la atención Yo creo que a lo mejor Abre la puerta Y dice Bueno si él pudo Yo también puedo Entonces a lo mejor Eran personas que se limitaban Antes y decían Bueno a lo mejor No me dejan A lo mejor no puedo Me va a pasar algo Entonces al verlo a él Entonces abre las puertas A un mercado más internacional Exacto Y también Que lo que hablábamos ahorita De la zona de confort Y también creo Que como tuvo tanto éxito Su visita O sea Él Se habló tanto de eso Se habló tanto de él A nivel de redes sociales Una polémica La aceptación del videoclip Ya va por 18 millones de vistas De verdad Yo la última vez Lo vi en 12 millones Es una locura Es una locura 18 millones de vistas Fue la última vez que lo vi Entonces creo que Dicen Ok aquí Esto es una bomba Pues voy para allá Que ahí es la bomba Exacto Creo yo que lo que se está haciendo Es aprovechando el momento Exactamente Lo que se está haciendo Es aprovechando el momento Y creo que Tito Pambino Es uno de los tantos Que van a empezar a ir a Cuba A hacer videoclip Está bien Yo creo Yo creo que esto va Esto apenas comienza Y hay un chismecito por ahí Otro Sí Adri es el que me trae Los chismecitos Un chismecito por ahí Caballero del Dalai Lama Si lo estuvieron viendo Está viral Ese videoclip en las redes sociales Cuéntame un poco Creo que Bueno fue durante una ceremonia Que estuvimos viendo Del Dalai Lama Que hizo como un acto raro No podemos decir Que es un beso Pero han estado diciendo En las redes sociales Que así fue Que le dio un beso a un niño Creo que tenemos el video Por favor producción Vamos a verlo Y luego vamos a comentar Acerca de eso Bueno aquí se ve Que está como saludándolo Como Digamos acercándose a él Y le pide Exacto Él le pide Como que Es como Ah mira Pero como que se ríe Sí A ver Pero yo quiero entender Un poquito esto Mi Alejandra Un Dalai Lama ¿Quién es un Dalai Lama? Es como un líder religioso Yo no estoy muy segura Pero creo que es como un monje Es como un guía Ajá Para esa cultura A lo mejor estoy equivocada Pero creo que va más o menos Es como un líder budista Exacto Yo a lo mejor creo Que esto forma parte De su cultura Y que nosotros Puede ser No sé Es mi opinión Tampoco es que me he informado Tanto acerca de esto Pero puede que sea Yo creo Por lo que veo en el video Y lo que me transmite También hay un montón De personas viéndolo No creo que tampoco Él si va a hacer algo Exacto O sea que va a ser obsceno O que sepan que van a tomar Repercusiones contra él Vaya a hacerlo también En público Creo yo Por supuesto A lo mejor yo creo Que eso va a ser algo Un poco más cultural Que en nuestra cultura No lo entendemos así Lo vemos como Otra cosa O incluso algo Se debe significar Eso que ellos están haciendo En la religión Total Como algún tipo De ceremonia Porque después Vean de hecho Frente con frente Que eso es Como respeto Sí Sabes No sé Sí también Pero en la cultura De nosotros O sea de la manera Que lo veo yo Esto con un niño Lo veo un poco Claro Total porque al final Un niño Porque un niño Es un inocente Exactamente Por muy adoctrinado O bueno Por muy Por mucho que le hayan enseñado En su casa En su religión Exacto Es un niño ¿Entiendes? Entonces no es lo mismo Que un adulto lo haga Porque dice Quiero hacerlo Voy a hacer esta Esta misa Esta acción Que un niño Que le dicen Ay tienes que hacer esto ¿Entiendes? Bueno pero si hablamos De eso realmente Aquí en estos momentos También lo hay Las familias más religiosas Entonces yo creo Que eso ya va Un poquitico más A cuando Creo yo Cuando ya el niño Crezca Que es la decisión La elección Totalmente No y creo Que tenemos El comunicado Del Dalai Lama La producción Lo está buscando Nos lo va a poner ahora Está completamente En inglés Pero aquí tenemos A Adri Que nos ayude Con ese tema Y también Tenemos reacciones Creo que tenemos De Joe Harris Joe Harris Es producción Tenemos una declaración De Joe Harris Que opinó Acerca de esto Que se está dando Del Dalai Lama Con el niño Y la vamos a estar Viendo también Familia Vamos a esperar Que la producción Nos los pueda poner Para analizarlos nosotros Pero yo sí creo Desde el punto de vista Mío Como cubana Como parte De la comunidad latina Que esto se ve Un poco para mí Como No quiero decir la palabra Pero lo veo Un poco raro Y no solamente Se ha visto En esta religión budista Esto es algo Que viene más Es más profundo Un tema religioso Donde vemos Que ciertos líderes Pues Vamos a decir De ciertos puntos Se aprovechan Es la palabra Se aprovechan De pues Los niños Y sus discípulos Como llaman ellos Ahí estamos viendo La declaración Del Dalai Lama Dice Un reciente video Ha estado circulando Que muestra Una reunión Cuando un chico Que tuve Con un pequeño Con un joven chico Cuando un chico Le pidió Al sagrado Dalai Lama Si podría darle Un abrazo Sus deseos Y sus disculpas Al chico Y su familia También Como muchos amigos Alrededor del mundo Por el dolor Por el dolor Que sus palabras Pueden haber causado Su santidad Su santidad Seguidamente Se burla Como que se ríe De las personas Como que Les hace broma A las personas Que conoce De una manera Inocente Y juguetona Incluso en público Y en cámaras Él se arrepiente De lo ocurrido O sea que él pidió disculpas Exacto Que él está pidiendo disculpas Por el daño Que le pudo haber causado El niño Y a la familia Del niño Que es normal Ahí cambia un poco Ahí cambia un poco La perspectiva Porque si no lo hiciste Como parte de tu religión Como parte de tu tradición O como algo Que en tu cultura Está bien Y ahí cambia un poco La percepción De las cosas Porque entonces Si tú causaste O sea un daño Por simplemente Coquetearnos Simplemente como él dice Meterse con él Como juguetear A lo mejor el niño Y la familia No eran de esa cultura Estaban de visita Estaban a lo mejor Entonces no lo comprenden Tampoco No sé Si este es un tema Un poco sensible Y un poco complicado Así que familia Nada Déjenos sus comentarios Para leerlos también Y ver Que opinan ustedes De este tema Tenemos la O sea la opinión De Joe Harris Que la podamos analizar Producción Miren aquí está Lo que escribió George Harry Dice El video del Dalai Besando al niño En la boca Demuestra que estamos Rodeados de falsos Ídolos religiosos Es una pena Por los seguidores Honestos De la fe oriental Por eso es importante Librarnos De fanatismos Y miren en que punto Tan importante Toca George Harry Familia En que punto La religión Se convierte En fanatismo Y esto se ve muchísimo Mi madre decía siempre Que todos los extremos Son malos O sea Tú puedes creer En lo que sea Que tú creas A tu manera O sea Seguir por supuesto El camino de la fe A tu manera Pero sin llegar Al fanatismo Porque ya cuando Se llega al fanatismo Yo creo que Ahí te ciegas No entiendes No escuchas Y es solamente Lo que tú digas De la manera Que tú digas Y llega al punto Que también puedes Como que cerrarte puertas Y tú también Perjudicarte No eres libre De dar tu opinión Ni eres libre De actuar De una cierta forma Porque tu religión O la que rigen Tus padres Que te la inculcaron Realmente se rigen Por unas ciertas normas Y tú Las sigues Entonces Ahí es complicado Y si usted quiere Ser libre aquí Con nosotros En este panel Familia No olviden Que tenemos un casting Tenemos un casting Porque recuerden Que esto va a ser Por poco tiempo Recuerden mandar Su video Con su talento Diciendo por qué Quieren formar parte Del panel De Miami Talk Y la producción Los va a estar Contactando Ya la productora Mi querida productora Que la amo Con todo mi corazón Ella está pues Ubicando a todas Esas personas Los vamos a traer aquí Como nos estamos haciendo Dos cada día O tal vez Un día Los vamos a traer a todos Y poquito a poco Los vamos a estar viendo Así que ya saben Manden su video Y digan Por qué razón Quieren formar parte Del panel De Miami Talk Y ya saben Que aquí se habla De todo Así que No pierdan Esta oportunidad Y manden ya su video Adri que tú esperas Ya tú te vas a quedar aquí Cuéntame Yo creo que yo no tengo Ni que mandar video ya Y tú Bueno yo realmente Mientras no me Certifiquen Que va a haber Aquí comidita Yo no sé Lo estoy pensando Más o menos Yo me he dado cuenta Que para todos los planes Ella menciona la comida Tiene que haber comida No claro Yo no voy a un party Yo no voy a un party Una fiesta Una invitación Nada Si no hay comida Tú y la comida De nominador común Bueno En cada lugar No mira Dame uno Me voy a comer uno aquí Para no dar promoción Aunque nos convendría Claro Bueno si quieres Familia miren Personas que hagan pastelitos O algo Que vean este programa Por favor Aquí somos comelonas Ay Dios mío Croquetas Croquetas ¿Quieres? No vamos a decir que no Pero bueno Apúrense que ya varias personas Han mandado su casting Así que nunca es tarde A no ser que hayas pasado La fecha de admisión Así que nada Hazlo ya Bueno miren Vamos a hablar un poquito Porque se nos ha ido El tiempo conversando Sí llevamos un ratito ya Agua production Dice que qué linda soy Que no que ella tiene que salir A buscarme el agua No importa No importa I love you to the moon and back Gracias Si eres tan amable Ella me va a traer al agua Un aplauso Y para su outfit Me encanta A mí también me encanta Ella es policía de la moda Pero tiene iPhone Tiene iPhone Es una persona próspera Eso es lo que importa Eso es lo que importa Eso huele a prosperidad Eso huele a prosperidad Y el que no ha salido todavía El 15 Pro Max Porque ella tiene una dirección Un conecto Línea Línea directa con Mar Zuckerberg Así mismo Miren familia Antes de despedirnos Quiero que me cuenten Un poquito chismecitos De proyectos personales De ustedes De proyectos personales De ustedes Que tienen ahora Cuéntame Alejandra Cuando te vemos cantando Vas a hacer un videoclip De que estás trabajando Ay yo estoy en tantas cosas A la vez Fabi ¿Quieres tener familia? Pronto o poco Ay por qué no nos quedamos En los proyectos personales De trabajar Bueno proyectos personales Ok ok Por favor bendiciones Todavía no Ok pero en su momento Su momento Estás como de todo No hay apuro Ella es la jovencita Me toca a mí primero Bueno Fabi Aquí hay una escala Y yo soy la última Ok 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 Bueno proyectos personales Y profesionales Cuéntame Bueno yo entre la música Yo cantaba con un dúo Que se llamaba Milia Ahora actualmente Estoy haciendo mi carrera Por independiente Y si va a haber mucha música Aparte de todo esto O sea aparte de mía Alejandra Yo soy tatuadora Entonces ese es mi negocio Aparte de todo esto Entonces aparte del tatu Aparte del cantar Aparte de Miami Talk De vez en cuando Yo creo que no me queda tiempo Para más nada Por lo menos por ahora Estamos en eso Estamos organizadas Sí estoy Vaya que el tiempo De verdad que se me va ¿Y en tu caso mi Adri? Bueno yo Estoy completamente dedicado A mi canal en YouTube Entonces quiero hacer Un poquito de tiempo Porque ya anteriormente He hecho música Entonces quiero hacer Un poco más de música Que tengo varias cositas Ahí preparadas ¿Tú cantas? Claro mi amor ¿Pero y cuando me vas a cantar algo? Y además en inglés Ay Dios mío que lindo Bueno colaboración Yo canto en español Y te alcanza en inglés Sí y yo soy la que toca Las maracas Porque lo de cantar A mí no me ayuda Entonces estoy Trabajé muchísimo En eso de la música Lo paré un tiempo Porque vine hacia acá Entonces ahora quiero Seguir trabajando en ello Porque es un mundo Que me gusta muchísimo ¿Lo hacías más en Cuba? De hecho bueno Solo tengo una canción Lanzada oficialmente Pero tengo más proyectos Más canciones escritas Y eso Pero Adri como yo no sabía eso Porque Cantan un pedacito De lo que nos enteramos En Miami Es que muchas veces Yo guardo las cosas ¿Tú no me puedes cantar Un pedacito? No ahora mismo no A mí me gusta que todo sea Como exclusivo ¿Dónde podemos encontrar la canción? Bueno en YouTube Está mi canción En Spotify también ¿Cómo se llama la canción? Adrián Peach Y la canción se llama Peach O sea melocotón Es muy como yo Excuse moi Sí Ay yo tengo que escucharla Me encanta Y la cantas con la misma intonación Que dices VX Power Sí Definitivamente Entonces nada Estoy en eso El canal de YouTube Por supuesto Quiero empezar a lanzar merch Ropa como del canal Y esas cosas Como sabes Creador de contenido Bueno eso que te has puesto Y me encanta Muchas gracias Me fascina Me lo va a prestar a mí primero Por favor Hay fila Hay fila No ajustador Un brasier Por favor No se usa Tú no has visto A Chiara Ferrani Es Chiara Ferrani ¿Cómo se llama? Alejandra Alejandra Ambrosio No se pone en bras Mi amor Mi amor Pero a ver Alguien que pase Por la maquinita O sea Yo no me pongo A hacer eso Va a ser un escándalo Ay sí Vamos a salir después Vamos a hacer Top trending topic De todos lados O alguien a los que No pueden llegar los demás Porque tú aquí en Miami Te pones eso siempre así Si el otro día Con la VX Power Te querían meter Adentro del carro Imagínate tú Imagínate tú Ay Dios mío Me atacan ahí mismo En el semáforo Se me meten por la ventanilla Qué barbaridad No están preparados Para eso todavía Bueno Dentro de todos esos planes Que ustedes tienen Hagan su huequito Para hacer el challenge De la diosa Sí Recuerden que estamos Regalando entradas Cada viernes Al mejor challenge De la diosa Por supuesto Ustedes tienen que etiquetar A Miami Talk Y tienen que etiquetar A la diosa de Cuba Familia Para poder ver todos sus videos Y escoger por supuesto Ay mira me trajo Agüeyes tan lindas Esa no fue ella Ese fue el amor de mi vida Que entró por ahí Que te amo I love you Él no tú Entonces familia Espérense porque tenía La galletita que ella me regaló Aquí otra vez Ahí no me dejaba hablar Hagan sus videos Y etiqueten Para el viernes A ver quién es el próximo ganador Que se va a estar llevando Dos entradas Para el concierto De la diosa de Cuba ¿Cuándo va a ser? ¿El viernes se dan los ganadores? El viernes se dan los ganadores Y ponemos el video Aquí en exclusiva y todo Familia Y en exclusiva Aquí en Miami Talk Tenemos el teaser Del video De la diosa con Lenier Que vamos a lanzar El próximo domingo Y lo vamos a ver Antes de despedirnos Esto es un grito De libertad familia Este video representa Un grito de libertad Para Cuba Y las expectativas Están súper grandes La canción Ya escuché un pedacito Va a estar genial Yo estoy ansiosa Estoy loco por escucharla Ansiosa Y lo hablábamos ahorita Que este video Tiene la participación De muchísimos presos políticos Y personas Que son imagen Y que vivieron Directamente Todo esto El sufrimiento Por parte de la dictadura Así que vamos a verlo Estoy súper emocionada Lo podemos ver Producción ¡Eso! Eso promete Estoy loca por ver ese video Adri Yo creo que va a estar lleno De sentimiento Y de lucha Sí, yo creo que va a ser Ese tipo de video Que te pone la piel De gallina Que te saca las lágrimas Que son muchos sentimientos Encontrados Así que familia El próximo 16 de abril Va a ser el lanzamiento De este video No se lo pueden perder Miami Talk Va a estar cubriendo Este evento Nosotros vamos a estar allí Y vamos a entrevistar A muchos De los participantes Vamos a tener Afombra Roja Que ello va a ser Por todo lo alto Así que el próximo domingo Ustedes no se pueden perder El lanzamiento De Cuba Primero Oye, como hemos hablado hoy Sí, hoy ha estado Un programa Mira, rellenito Y además interesante Porque creo que hemos tocado Puntos Que no se hablan mucho Son cosas Y me encontré Con una persona Este fin de semana En la que les hablaba ahorita Que dijo Me encanta el programa Porque están tocando puntos Que nadie toca Últimamente Las redes sociales Que se limitan a hablar Se limitan a hablar Y últimamente Las redes sociales Simplemente O sea, se ha limitado El contenido a la tiradera A que yo te tiro Tú me respondes A que A este chanchullo Vamos a decirlo así Que se ve al final feo Porque Es feo Pero Vende Que es lo triste Y se ha perdido un poco Tocar temas Como los que tocamos En las redes sociales El tema de las parejas Si las hacemos públicas Si mantenemos nuestra vida Un poquito más privada Así que ya saben Como siempre Déjenos sus comentarios Déjenos sus sugerencias Y vamos a estar aquí Tocando Todos los temas Debatiendo Que se han perdido un poco Y que creo que son Muy importantes Sobre todo Ahora en esta sociedad Que estamos viviendo Muchas gracias Mi Adri Pichi Mi amor Alejandra Te quiero tener más Ya tú eres hermana Prima Todo Oye Yo no sé cuántos primos tengo El día que me mudo Y los invito a toda mi casa La familia crece La familia crece Y voy a tener que tirar No solamente el sofá Los cojines para el piso Sino tres colchones inflados Bueno ya tú sabes Cuál es el requisito Para que yo vaya Ya yo lo sé A mí no me importa Si yo me tengo que sentar En el piso Ella es la comida La comida es lo importante Y Adrián hay que tener Una cámara Para que grabe Sus videos en inglés Y el próximo programa La próxima vez que Adri venga Me vas a cantar la canción Porque yo no sabía Que Adri cantaba Y que tiene una canción En inglés ¿Cuándo vamos a grabar el video? Bueno cuando tenga el presupuesto Nosotros vamos a hacer Tus modelos No busques más Que eso lo vamos a grabar aquí Y Gabriel nos va a ayudar A hacer el cámara Así que ya saben familia Estén al tanto Que próximamente Adrián Pichi Va a hacer el lanzamiento De su canción Pich ¿Se llama así? Sí Pich Pich como Pichea No Pich como Pelopotón Ay Dios mío Pichea Es una cara de deportivo Yo con el deporte No tengo nada que ver Bueno depende Sí depende del ángulo Que lo veas Ok 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 Familia gracias por acompañarnos Gracias muchachos Nuevamente Nosotros somos Miami Toy